¿Qué tal gente de Código Facilito? Bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos a colocar los proyectiles en la lista de disparo que tiene nuestra clase nave espacial. Pero antes de eso hay que hablar un poco sobre rectángulos. Ya hemos trabajado con ellos. Aquí está. Podemos observar. Imagen.getRec. Y así obtenemos un rectángulo. He colocado una sentencia para poder ver los valores del rectángulo. Ejecutamos. Cerramos. Y podemos ver que el rectángulo tiene cuatro valores. Primero, hace referencia a la posición en X de la imagen. Segundo, a la posición en Y. Y los últimos dos, a los valores que tiene en mi imagen. Aquí está. Propiedades. Mi nave.jpg tiene un ancho de 103. Lo podemos observar acá. Y un alto de 66. También lo podemos observar acá. Bien. Cerramos esto. Y vamos a colocar ahora 0 y 0. Guardamos. Ejecutamos. Ok. Voy a cambiar aquí este valor. Menos 800. Por decir algo. Para que podamos apreciar bien. Ok. Como pueden ver, ahora solo podemos ver un cuarto de la imagen. Esto se debe a que, anteriormente les había dicho, que para poder posicionar una imagen dentro de la matriz, hay que hacer referencia a la esquina superior izquierda. En este caso, en los rectángulos, le digo que mi imagen, tome, ya no la esquina superior izquierda, sino tome el centro. Lo que hace, es tomar el ancho, dividirlo entre dos, y redondearlo. Lo mismo pasa con el alto. Bien. Center x, center y, perdón. Le decimos que, nuestra posición para dibujar, va a ser el centro de la imagen. Ok. Por eso nos da estos valores. Los rectángulos también tienen, left y right. Para poder posicionar a la imagen, en la coordenada x. Para poder posicionarla en la coordenada y. Ya hemos trabajado con el atributo top, que está aquí. Bien. Eso sería todo por rectángulos. Algo bastante fácil de aprender. Ancho entre dos. Volvemos a colocar. Menos treinta. Volvemos a colocar los valores que tenía antes de ser modificados. Y en la condicional, cero. Listo. Limpiamos la terminal. Y una vez dicho y hablado sobre los rectángulos, podemos crear nuestros proyectiles. Para poder crear los disparos, vamos a ir a la clase nada espacial. Y en disparar, vamos a necesitar dos parámetros. Mi proyectil es igual a proyectil con las coordenadas x y y. ¿Ok? Creamos un objeto y ese objeto lo vamos a guardar en lista de disparos punto append mi proyectil. ¿Ok? Creamos un objeto proyectil y lo guardamos en la lista de disparos. Hemos modificado el método de disparar. Entonces vamos a ir a nuestra función spaceInvader. Y vamos a modificar acá. Vamos, vamos y aquí está. En el evento de S le voy a decir x y y. Nuestras nuevas variables van a ser jugador punto rec punto center. Nos regresa dos valores. Una en x y una en y. Esos valores se los voy a pasar a mi disparo. Jugador punto disparo. Disparo. Disparar, perdón. X y y. Listo. ¿Ok? Y antes de que la pantalla se actualice, vamos a colocar. Si jugador punto lista de disparo es mayor a cero. Si la lista tiene algo, lo vamos a recorrer con un for. Lista de disparo. ¿Ok? Extraemos nuestro objeto x y le decimos x dibujar en ventana. Y x punto trayectoria. Vamos a poner una condicional más. Si x punto rec punto top es menor a 100, por decir algo, jugador punto lista de disparo es punto remove. Es decir, si nuestra, nuestro proyectil salió de nuestra vista, pues ya no importa que siga subiendo. Simplemente lo eliminamos. He puesto 100 aquí para que ustedes puedan visualizarlo. Guardamos. Y probamos en la terminal. Abrimos la terminal. Ejecutamos. Esperamos un momento y aquí está. Hacemos un disparo. Dos. Y como pueden ver, nuestra nave ya dispara correctamente. Y a esta altura las balas se eliminan. ¿Por qué? Porque he dicho, lo he especificado en esta condicional. Mientras sea menor a la cero. Aquí le podemos cambiar para que sea menor, si es menor que menos 10, si ha sobrepasado nuestra ventana, que se elimine. Con esto terminaríamos este videotutorial. No dejaremos aún, como visto, la clase proyectil. Ya que los enemigos también nos pueden disparar. En el siguiente tutorial vamos a crear la clase enemigo. Y en próximos tutoriales vamos a hacer que nuestro enemigo nos dispare. Sin más me despido. Hasta luego.